El secretario comarcal de Comisiones Obreras, Manuel Triano, ha anunciado la decisión de su organización de pedir al presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, la convocatoria de una reunión monográfica y urgente del Consejo Económico y Social del Campo de Escuela del Altar. El objetivo es abordar la situación creada por lo que consideran insignificante, con signación que los presupuestos generales del Estado para el presente año contemplan para las obras de modernización de la línea férrea Alqueciras-Bopadilla. Gracias.